¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo van en sus aldeas? Pues hoy les traigo un video de ayuda de cómo atacar y qué ejércitos usar para TH6 El primer ejército es este, el que llevaré será de 15 arqueras Que las usaré para ir despejando un poco para aligerar el paso Al igual que si tiene castigo del clan, usaré unos gigantes para distraer Y las arqueras serán de mucha ayuda para matar el castigo del clan Al igual que llevaré 10 globos, serán de mucha ayuda para ello Y llevaré unos hechizos de curación para curar a los gigantes y a los globos en caso de que sufran bastante daño Para este caso llevo ejército de castigo del clan Son 3 globos, un mago y una arquera, es lo que me han donado Vamos a buscar batalla Vamos a ver esta aldea, pasa de los 100.000 de oro y de elixia Tiene 30 copas, muy buenas copas Vamos a ver aquí cómo lo vamos a atacar Podemos notar que es solo un antiagro, pero en este caso no llevo hechizo de ray Así que lo que veo que puede hacer más daño a los gigantes es la torre del mago Y estos cañones que veo por aquí Tiene unas torres de arqueras, pero vamos a ver cómo lo atacamos, a ver qué nos sale Primero es de ver si tiene castigo del clan, vamos a soltar una arquera por aquí Pues no tiene, no tiene clan, ahora que me fijo Vamos a despejar un poco por aquí Es de fijarse bien en las esquinas para que no sobre nada Algunos costumbran a poner una choza Para esta torre de arquera, para eliminarla De una forma más fácil, voy a soltar dos gigantes Bueno, prácticamente un gigante y un globo Aquí mientras se distrae El gigante pues lastimosamente se bebió Pero el globo sin ningún problema Va a terminar de hacerle ese último daño a la torre de arquera Mientras el gigante se echa ese antiagro, le hace más daño El globo consigue eliminar la torre de arquera Aquí va a ser algo que iba a estar estorbando bastante En esta forma, vamos a soltar los gigantes por aquí Para que no le haga mucho daño el mortero de daño de lejos Soltamos unas cuantas arqueritas para aligerar el paso de aquí de este lado Soltar otra por aquí Para conseguir un poco más de porcentaje Ahora que ya se han eliminado eso Vamos a soltar aquí unos dos globitos Soltamos las últimas arqueras por aquí Y para ello si ya he guardado este último globo para las torres del mago Que a pesar de que hacen daño en área Vamos a esperar para tirarle un hechizo de curación Que no le vaya a afectar tanto a esas torres Del mago, el castigo del clan Como lo veo me lo voy a guardar Es una aldea que está bastante fácil Sinceramente Es de analizar primero como está la distribución Que si tiene algunas armas afuera Como en este caso fue el antiaéreo Que le podían haber hecho más daño a los globos En esta curación me la voy a guardar Para el final Para ver por si sufren más daño Pero en este caso me han sobrado bastantes tropas Bastantes gigantes al igual que globos Para esto si sirve bastante llevar arqueritas Llevar las arqueras Para que aligeren más el paso En el caso de que se retienen Se tardan bastante los globos al igual que los gigantes Aunque en eso si es que hacen más daño Pueden observar como le dan al castigo del clan Se lo echan bastante rápido Un botín bastante bueno Está bastante abandonada la aldea Y espero que les haya servido bastante este ejército Pueden copiarlo si gustan No será de nada Y será de mucho De mucha opción para poder hacer ataques En THC Y aquí mientras esperan Esperamos a que terminen los gigantes Igual que los globos De planearse la aldea Ya faltan 26 segundos Me he tardado un poco Quería hacerlo un poco más rápido Pero son muy lentos las tropas que llevo Así que vamos a probar el segundo ejército A ver que tal nos va Así es lo hemos conseguido Un 100% Con un botín bastante bueno 30 copas Lo que buscamos es el pleno Para ver la estrategia de como atacamos Aquí mientras buscamos aldea Siempre buscaremos un botín Que esté bastante considerable De unos A ver si llegamos a 100 mil Y miren este que ha salido aquí Ha salido bastante de migrante Pero sin embargo Tiene unas tropas bastante Unas, perdón Unas defensas bastante duras El diseño de la aldea Está bastante fácil Les ayuntamiento nivel 6 Como se puede notar Ya tiene varias cosas Tiene los anteriores más full Tiene los cañones Igual que las torres de arquera Pero en esta ocasión Llevo un dragón en el castillo Que es lo que me ha servido Y vamos a ver Que tal nos va para esta ocasión Soltamos primeramente Vemos que no está tan al alcance De los globos Soltamos aquí unos cuantos Globitos Para que aligeren el paso Al destruirse Ese último cañón Ese cañón que está ahí Que puede que Que nos haga demasiado daño Vamos a ver Se me ha olvidado Ver si tiene castillo Y pues no No tiene castillo Que es algo muy ventajoso Para esta ocasión Soltamos un par de arqueras Por aquí Y digo yo Que empecemos el ataque Por aquí Para que no haga El daño necesario Ese soplador Vamos a soltar Todos los gigantes Y soltamos Después de ello Vamos a soltar Unas cuantas arqueras Por la parte trasera Y recuerden Que para esta ocasión Traigo lo que es El dragón Así que lo vamos a usar Les recomiendo usar Dragón en estas ocasiones Así que ya que lo soltamos Soltamos unos cuantos globos Por la parte de atrás Para que se vayan Entreponiendo A los gigantes Vamos a soltar Un ejercicio de curación Para que Este Último Antiaéreo Que está ahí Al nivel 3 No le haga El mismo daño A los globos Que no puedan morir Tan fácil Sin embargo Aún así Ya me han acabado Muriendo los globos Pero sirvieron De muy buena distracción En ese momento Con las torres de arqueras Damos unas arqueritas Por aquí Para ir despejando Vamos a soltar La última curación Para que El gigante No pueda morir Al final Con esa última torre Del mago Pero se desvían Al final Está saliendo Todo al revés En estos momentos Pero me va a salir Un pleno Seguramente Los gigantes Acaban de Llegar Hasta el mortero Y van a ir Directamente Ahora A la siguiente Torre Del mago Que ha quedado Que es la última estructura Las últimas arqueras Están limpiando Por la parte de arriba Y pues espero irme Con un 100% Ese dragón Me ha sido de mucha ayuda Les recomiendo Pedir dragón O bebés dragones Si solo tienen 10 de espacio Pero si logran Tener los 20 Les recomiendo Que pongan Un dragón Y así Espero que Sea de mucha ayuda Este video Ahí mientras Terminan de Plenear Los últimos gigantes Terminan de hacer El último daño Posible Junto con las arqueras Que están por arriba Que se quedaron Estancadas En ese almacén Pero hemos Conseguido Un increíble botín Hasta he topado El límite Que puede haber En el ayuntamiento Seiva Hasta el momento Me falta que mejorar Unos cuantos almacenes Espero que les haya gustado Este ejército Que hechizo Recomiendo llevar Curación En el castillo El dragón Si es posible Si lo pueden donar En su clan Sería muy bueno Unas 15 arqueras Para despejar Algunas cosas Al igual que Si tiene algún castillo Lograr matarlo Y los gigantes Para que puedan Tanquear Al igual que los globos Como vi en el inicio Para destrozar Algunas armas terrestres Como lo son Los cañones O morteros Que no disparan aéreos Así que bueno Espero que les haya gustado El video Aunque sea Un poco Que hayan aprendido Sobre como atacar Y pronto Vaya subiendo DTH En esta cuenta O con otras cuentas Iré trayendo Algunos ejércitos De los diferentes Ayuntamientos Así que denle like Al video Suscríbanse al canal A este precioso Pero humilde canal Y nos vemos En el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!